Tu me tomas de la mano, sin reservas ni reclamos y me dejas disfrutar de tu amor Tu compañía me ha ayudado, muchas cosas han cambiado Desde que te conocí alguien nuevo soy Tu llegaste a mi, brillando más que el sol Cada día que pasa, quiero más tu calor Sentir, que me cubres con tu amor Sentir, que sanas mi dolor Sentir, que tu tomas el control Sentir, que estás conmigo Tu me tomas de la mano, sin reservas ni reclamos Y me dejas disfrutar de tu amor Tu llegaste a mi, brillando más que el sol Cada día que pasa, quiero más tu calor Sentir, que me cubres con tu amor Sentir, que me cubres con tu amor Sentir, que sanas mi dolor Sentir, que tu tomas el control Sentir, que tu tomas el control Sentir, que estás conmigo Que estás conmigo Sentir, que estás conmigo Sentir, que me cubres con tu amor Sentir, que me cubres con tu amor Sentir, que sanas mi dolor Sentir, que sanas mi dolor Sentir, que no es difícil Si contigo voy, oh si, de la mano voy, contigo, solo contigo Gracias por ver el video